La novedad es que es casi todo lo mismo de casi todos los años y la novedad es que esperamos que la fiesta sea de su agrado de todos y el tiempo nos acompaña un poquito porque en el sopar de Cabaset, que es mañana noche, pues hay veces que tenemos el tiempo un poquito mal. A veremos, dicen que este fin de semana va a tener un poquito de lluvia, esperemos que sea lo mínimo.